Dios le bendiga, Iglesia Cristo, mi Redentora Dunay, desde Israel, la Tierra Santa. Le bendecimos de una manera muy, pero muy especial. Si usted está pasando alguna tristeza, está pasando algún problema, dificultad, no importa lo que usted esté pasando, porque hay uno que le va a resolver su nombre, Jesucristo. Jesús de Nazaret está muy interesado, es muy usted, pero muy especial para Él, y Él quiere darle la victoria en el día de hoy, Él quiere ayudarle en el día de hoy. Él le dice cuánto le ama a través de su palabra, por eso le invito a todos los que están escuchando, vaya a la palabra de Dios, donde Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, sino en Jesucristo, no hay otra verdad, sino la palabra de Dios, que es el mismo, el mismo Jesús. No hay nada donde ir, solamente en Cristo hay salvación y vida eterna, hay salud, hay libertad, tanto mental, emocional, física. Si usted, mire, en este momento le crea al Señor, reciba desde aquí de Israel, Tierra Santa, el milagro que usted necesita. Recibe tu milagro, solamente dile, Señor, yo te creo y recibo mi milagro de parte de ti. Lo creo con todo mi corazón, Señor, que tú haces posible lo imposible, que para ti no hay nada ni difícil ni imposible. Gracias, Señor, dígale, gracias, lo recibo en fe, recibo en fe mi milagro. Hecho es por tu palabra, creyendo, amén y amén. Reciban la paz de Dios, chalón, chalón, desde Israel, la tierra santa, la ciudad de Dios, Jerusalén. Aquí vamos en una carretera, Alejandro, Jerusalén, la capital, la ciudad de Dios. Verdaderamente que ha sido muy maravilloso todo lo que hemos recibido. Estamos aquí compartiendo lo que Dios nos dio a nosotros. No solamente recibas tu milagro, sino la paz de Dios. Así que les dejo, Dios me le bendiga, Dios me le siga guardando a usted y a toda su familia. Amén y amén. Bendiciones.